Bien, tengo un serio problema porque justo al lado de mi casa, no sé si pueden moverlo Pero está construyendo y ahorita estoy intentando grabar un video para Instagram Y que también lo voy a comprar por aquí por YouTube, a través de YouTube Shorts Así que nada, estoy esperando que termine estos muchachos de golpear las paredes Porque parece que están picando, no sé si escuchan Ahora voy a voltear mi cámara Vamos a escuchar un poco A ver si escucha un poco más fuerte Y es que en verdad grabar así es bastante complicado porque pasan muchas cosas Justo aquí al lado donde yo grabo la ventana Y a 4 metros más o menos está la pista Entonces pasan despaciados autos Pasan bastantes emotos y hacen bastante ruido Entonces a veces me dificulta muchísimo por ir a grabar Ahorita en verdad no tengo muchas cosas por hacer No tengo animación pendiente Pero, pero, quiero avanzar desde temprano para poder tener la tarde libre Hoy Champions League Juega Real Madrid con Chelsea Y esta en la última etapa del torneo Entonces quiero avanzar mis cosas para estar tranquilo Y poder ver Estoy tomando una taza de café Estaba viendo un video en YouTube Y bueno, nada, está ahí El setup que voy a utilizar para grabar Ahorita no estoy utilizando el teléfono Estoy grabando con la cámara Y por si no sabían Hemos adquirido una nueva cámara Que es esta que es la Sony ZV-E10 Es una cámara realmente muy buena Está diseñada para creadores de contenidos Así que estamos dándole ahí Con bastante rodaje Sobre todo practicando Y nada, ahorita ahí está otra vez Esa sonido Bastante incómodo la verdad Porque uno quiere avanzar No quiere continuar con todos sus pendientes Avanzar con todo lo que tiene planificado Para el día de hoy, pero es bastante complicado Es más, así estoy pensando Cambiarme de locación No sé, buscar algún lugar donde pueda ir a grabar De hecho, tengo pendiente Ya lanzar el podcast Pero se me está haciendo realmente Muy complicado grabar aquí Todo pasa Y mucho de esto tiene que ver con el sonido Y las interrupciones que tengo aquí mismo En mi casa Entonces, nada, coménteme Que tal la calidad del video, que tal la calidad del audio Ahorita estoy en automático Grabando a 4K a 30 fotogramas por segundo Cométeme el audio Que es lo que más me importa Y si es que quieren un video completo Mostrándoles esta cámara Se los puedo compartir De repente estén interesados en cambiar el formato de su contenido Para comenzar a grabar con una cámara Y si es así Coméntenmelo aquí debajo de los comentarios Suscribanse al canal Venimos con contenido Super nuevo De verdad vamos a tener Un multisegmento aquí en Youtube Y de verdad es que estamos muy contentos por eso Gracias de verdad por ver este video En realidad es algo así Renampagos no pensaba subir este video a Youtube Pero como me veo aquí en la necesidad de compartir y conversar con alguien Esta triste historia de no poder grabar un video porque hay un ruido tremendo ya No se si lo logran escuchar pero siguen taladrando Y la verdad es que esta bien fuerte Pero nada Conmigo voy a hacer hasta un próximo video en Youtube Y probablemente el próximo si sea el lanzamiento de Youtube Al menos en el primer capítulo Lo prometo Chao